La Es el garaje La cocina Este es la pieza principal. ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es perfecta! ¿Esta está perfecta? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Está linda bien! Tiene muy buena iluminación, eh! No, pero acuérdense, por ese precio no consigue usted una casa así entera pues para usted, lista, no es muy difícil la que vimos, esa es es la única pero usted no, usted no consigue con ese precio no consigue una casa así como usted quiere no existe esta casa está en esquina esta casa está en esquina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿ÖScríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Zonscríbete! ¡Está! Gracias.